Tras la suspensión de actividades de 912 escuelas en Baja California debido a las diversas demandas de los docentes, el delegado del Sistema Educativo Estatal en Tijuana, Leopoldo Guerrero Díaz, invitó al diálogo a los dirigentes del movimiento. Comentó que las puertas del sistema educativo se encuentran abiertas para llegar a un acuerdo, destacando que para solucionar cualquier problema siempre debe haber voluntad por ambas partes. Indicó que con respecto a los adeudos que se tienen con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al inicio de la actual administración, habían adeudos de hasta dos años y a la fecha se deben interinatos solo desde hace seis meses, lo que supone un avance significativo. El gobierno nunca ha negado y nunca dejará de luchar por pagarle a todos los maestros el salario que les corresponde. Si logramos rescatar salarios de más de dos años, dos años y medio, yo no veo problema que logremos rescatar salarios hablando de seis meses. Por otra parte, los padres de familia que se vieron afectados debido al paro, comentaron que no les parece justo que posterior a los esfuerzos realizados para comprar los útiles escolares y uniformes, los maestros decidan simplemente no laborar. La madre de familia, Patricia Estrada, comentó que no solo el problema es del nivel básico, también el medio superior debido a la falta de espacios y a la asignación de lugares para los alumnos. Igual le sigue la preparatoria, ahorita también estoy batallando con mi hija de la prepa porque no tiene ni escuela asignada y no te da nada de información, nada más te dicen de un día a otro no va a haber clases y pues así queda. En Tijuana, UTV, Unirradio, informa David Chirinos Cortés.